Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vence el plazo para que los transportistas se registren y reciban la compensación por la eliminación de subsidios en esta primera fase. Según el último corte, 20 mil ya han hecho y se espera que esta semana el presidente firme el decreto ejecutivo para que la medida entre en vigencia. El decreto ejecutivo para la eliminación de los subsidios a las gasolinas se firmará esta semana según lo anunciado por el gobierno. Y por eso este lunes es el último día para que los transportistas registren sus datos y reciban la compensación en esta primera fase. Según el último corte del Ministerio de Transporte, apenas 20 mil 542 conductores de 84 mil ya están inscritos. Esto se debe a que muchos han presentado problemas. Cuando uno ingresa al INN, pues ahí ya le piden los requisitos y al momento que pide la cuenta bancaria no me permite ya registrar, me sale que ya está registrado. ¿Y lo ha intentado cuántas veces? Ya algunas veces. Estoy procediendo a registrarme, verificar, verificar, certificado y me sale esto. Error. Otra de las dudas que tienen los conductores es qué pasará con quienes tienen más de un vehículo o tricimoto. Por ello este lunes a las 3 de la tarde están convocados a una capacitación con el Ministerio. Nosotros esperamos que estos primeros 15 días sean los inconvenientes. Inclusive puede haber sugerencias como es el caso de que posterior a un mes se abra esta ventanilla para que de pronto los compañeros que tienen demasiados problemas puedan asistir. Según los acuerdos alcanzados, los taxistas recibirán 40 dólares con 56 centavos al mes por este concepto. Teis y motos 23 con 40 y camionetas 37 con 70. Quienes se registren hasta hoy recibirán el valor una vez que la medida entre en vigencia. Pero quienes no lo logren tendrán cuatro meses más para hacerlo y la compensación será retroactiva. Sin embargo, hay preocupación entre taxistas porque los pagos no se hagan a tiempo. Siempre va a haber esa preocupación a una vez que suceda y que si es que el gobierno ha decidido darnos la compensación, pues ojalá lo logre hacer. El Ministerio de Inclusión Económica y Social será el encargado de depositar el valor en las cuentas de los transportistas para así evitar que hayan sanciones de contraloría. La única condición desde el gobierno es que las tarifas al usuario no aumenten.